Este episodio es patrocinado por Peek & Craft. Links de la tienda en la descripción. ¡JUEGOS COMO STACHO! Bienvenidos una vez más a JUEGOS COMO STACHO. ¡Bienvenidos! El día de hoy amigos, después de un buen baño que me di ahí en la fuente, donde vi un chorrito que se hace grande y se hace chiquito. Pues entonces, vengo a ver qué hay detrás de la puerta número uno, así como con chabelo, espero que no haya muebles troncosos. O haya unos gemidos como en los videos que comparten. ¡Oh sí! ¡Aquí estás, Kari! ¡Es hora de tener nuestro pequeño encuentro! ¡Es hora de tener al robot estropeado! ¡No! ¿Mal funcionamiento? ¿Reprogramación? ¡Venga ya! ¡Ha sido todo un gran show! ¡Una actuación! Alphys me ha estado engañando, ha estado engañándote todo el tiempo. O comenzó a encariñarse de tu aventura, conforme te seguía por la pantalla. Quería desesperadamente formar parte de tu historia, así que decidió meterse a sí misma en ella. Reactivó Puzzles, desactivó los ascensores, me pidió que te atormentase. Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen. Todo para que pensases que es una gran... es la gran persona que no es. Y ahora, es su momento estelar. Ahora mismo Mal, Alphys está esperando fuera de esta sala. Durante nuestro combate nos interrumperá. Hará como que me desactiva, salvándome una última vez. Salvándote, perdón. Así es. De esa forma, ella sería la heroína de tu aventura. La tendrás en tan alta estima que podría convencerte de que no te marchases. ¿O no? ¿Sabes? Ya estoy tan cansado de esta farsa tan predecible. No tengo ningún deseo de herir a los humanos. Nada más lejos. Mi único deseo es entretener. Después de todo, el público se merece un buen show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? Sin un giro argumental. No. Uy, ¿qué está pasando? ¿La puerta se ha cerrado sola? Lo siento, gente. La reprogramación anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá locos. Wey, qué perro. ¡Drama auténtico! ¡Acción real! ¡Sangre de verdad! En nuestro nuevo show... ¡El ataque del robado asesino! Y Metatón ataca. Oh, oh. Metatón, vamos a... No quiero quemarlo. ¿Hay descripción o quemar? ¿Qué opciones tan más extrañas? ¿En serio? ¿Su cuerpo metálico es invulnerable? ¿Entonces cómo lo voy a quemar? Sí. Fui yo quien reordenó el juego. Núcleo. Fui yo quien contrató a todos para matarte. Aunque para ser sinceros, era un plan corto de miras. ¿Sabes que hubiese sido 100 veces mejor? ¡Matarte yo mismo! No, amigo. Yo no pienso atacarte. ¿Por qué mi corazón está al revés? Eh... ¿Idea? Escucha, Karin. Te he visto luchar. Eres débil. Si sigues adelante, Asgore tomará tu alma. Y con tu alma, Asgore destruirá la humanidad. Ah. Ah. No me acordaba que sí, sí. Eh, que... Perdóname, Metatón. Pero si la consigo yo, ¿Podré parar el plan de Asgore? Podré salvar la humanidad de la destrucción. Ah, mira. Ah, mira, mira. Metatón. Perdóname, Metatón. Y entonces, usando tu alma, cruzaré la barrera. Y seré la estrella que siempre había soñado. Cientos, miles, no. Millones de humanos me verán. No seas así, Asgore, güey. Asgore es... Metatón, Metatón, güey. No, Metatón, güey. Metatón. Solo dice la palabra Metatón. Perdóname, Metatón. Lujos, glamour. Por fin serán míos. ¿Y qué es si hay gente que debe morir? Así es el mundo del espectáculo, baby. Bebe. Bebe. No sé qué está pasando ahí dentro, pero no te rindas, ¿vale? Hay una última forma de vencer Metatón. Es un... Es un trabajo en proceso, así que no me juzgues. ¿Sabes qué? Metatón siempre mira... Mira al frente. Es porque hay un interruptor en su espalda. Si consigues que se gire en... En... Pulses en el botón. Y... Sí. Sé vulnerable. Bueno, tengo que irme. Parece que es un momento para hacer... Dar la vuelta, dice. Le dices a Metatón que tiene un espejo detrás suyo. ¡Oh! Un espejo. ¡Cierto! Tengo que estar perfecto para nuestro gran final. No lo veo. ¿Dónde está? ¡Botón! ¿Acabas... de pulsar... mi interruptor? Oh... ¿Por... Oh... Por... Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Qué pedo. Oh, vaya Sí, has pulsado mi botón Eso solo puede significar una cosa Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo ¿Really? Qué grosero O por suerte para ti Ardí en deseos de enseñar esto desde hace tiempo Así que Te daré las gracias por una generosa Con una generosa recompensa Haré que tus últimos momentos de tu vida sean ¿Sean? Aguanta, estoy esperando la música ¡Absolutamente maravillosos! ¡Oh, ese es Metatón! Ajá, ese es Metatón ¿Qué significa eso de audiencia? ¿Es el rating? Parece ser que es el rating Aclarar el giro de talón ¡Ah, la audiencia! Posar Ah, mira, posas dramáticamente La audiencia asiente Dice Luces Cámara Acción ¡Ay, piernas, piernas, piernas! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Metatón, vamos a... A... Giro de talón Te gira Burlándote la audiencia La audiencia desea tu destrucción en este turno ¡Andama! ¿Qué dice? La dama, romance, sangre Ay, Dios, no, 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 sí Justicia Metatón Se me extraña la música para mí Pero sé que estás herido a posas dramáticamente Y la audiencia aplaude Aplaude Soy el ídolo que todos buscan Creo que este hombre tiene una picación con las piernas, güey Solo es un presentimiento, güey ¡Ay, ay, ay! Te comen la comida basura Al público le da asco A tus... Tus peces se han rellenado por sorpresa ¡Sonríe la cámara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Violencia! Metatón, ensalada de perro Más sobras Puede ser herdear Tiro de talón ¿Qué tengo que hacer? Voy a herdear A ver, dices que no serás golpeado ¡En absoluto! La audiencia aumenta gradualmente Durante el turno de Metatón ¡Oh, es hora de un examen sobre cultura pop! Espero que hayas traído un teclado Esto va a ser una redacción ¿Qué es lo que más te gusta Metatón? ¿O un ccx o y? Puedes escribir Su pene ¡Por favor! El programa es para todos los públicos ¡Oh, guau! No sabía eso No sabía que sí lo iba a leer Lo siento, lo siento, amigos Ah, voy a borrarla No te puedo borrarla, amigos Ahora quédate quieto Mientras acabo contigo ¡Pilluelín! No sabía, no sabía lo siento ¡Dios! Lo siento, lo siento Se dio cuenta En la audiencia aumenta realmente Aventa durante el turno ¿Has volcado todo tu corazón en esta redacción? ¿Por qué no te enseño el mío? ¿El pene o...? Ah Ah, ya, ya, de paso Ah, el corazón Ok, ok Oye, ¿volcaste el corazón por el corazón? Por el pene Mi corazón es delicado Trátalo bien Tenle cuidado ¿Por qué lo estás pegando? Ah, le has pegado el corazón de Metatón No sé por qué le pegaste ¿Lo puedo matar, la verdad? ¡No, no quiero matarlo! I don't know I don't know ¿Qué pasa? Voy a posar Oye, Metatón, ya, perdona Perdona, neta Oh, solo estoy calentando Este hombre son demasiadas poses, viejo Ah, fieles ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Metatón! ¡Sangre! 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 Te comes la comida, eh La comida va azul Pero ¿qué tal eres en la pista de baile? ¡Azul! 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 ¡Blanco! ¡Ah! ¿Qué hago con esto? Los blancos no me hicieron qué hacer Nunca me hicieron qué hacer con los blancos Con los blancos Con los blancos no los toco Perdona, amigo Perdóname, jefe Perdóname, Totón ¿No puedes mantener el ritmo? ¡Oh, no voladisco! ¡Ah! Me pregunté si le pude disparar Llegó con la comida basura ¡Luces, cámara, bomba! No, se ponen desnutibles Solo hay una manera de destruirlos Y eso es con una bomba Este hombre Se está moviendo cada vez más rápido Se está moviendo cada vez más y más rápido Te voy a fumar, me da una sola Te voy a comer la comida basura ¡Esto es Dinamita! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Metaton! Perdóname, Metaton ¡Es la hora de una pausa publicitaria! Mira ¡Feliz descanso! ¿Ah? Ah... ¿Hay comerciales? ¡Ah! 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 Hemos ido separándonos más y más Y si nos sinceramos de todo corazón Ya no te pienso pegar No quiero matarte Solo no te voy a pegar Sí, me rehúso Me rehúso A romper A romper A romper ¡Qué asco! ¿Son brazos? ¿Quién necesita brazos con piernas como estas? Aún así voy a ganar Pero el solo se está matando, amigo ¡Ah! ¡Ah! Se está matando solo el tupinqui, güey! Sí, ya sé Esto es extremo Yo no estoy matando Yo no estoy pidiendo perdón ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, un poquito que está en el mapa ¡Ah! ¡Ah! ¡Va de reversa! ¡De reversa, papi! ¡Uy! Ya no tengo sobra, stop ¿Eres ensalada de perro? ¡Ah! ¡Eres ensalada de perro! ¡Lo que sí! Me acabé de ensalada de mí ¡Oh! ¡Pelota de tenis trita! Ahí está Mira, el show de The show must go on Dice El show debe continuar ¡Ah! ¡Bomba! ¡Esto para bailar es una bomba! Pues saca los fideos instantáneos del paquete Pones algo de agua en la olla Espero quiera el agua Sí, sí, sí Ya lo vimos en el pasado Está hirviendo Coloca los fideos en la olla Por cierto, olla ¿Qué no va con H? Sí Va con... No No, no No, sí, sí Es con doble... Con doble L Sí, sí Tenemos que esperar los minutos Obviamente Falta más tiempo Mientras tanto Veamos a Metatón como baila Vea esas piernas, papu Oye, yo voy a perder ¡Eso me da uno! ¡Papu! Solo me da uno esta huella No, no, no No Hay que poner todavía el sabrecito de saborizante Y te los comiste Has recuperado cuatro Bueno Fue de más Es mejor que nada Drama, acción Doctor, drama, drama, acción Ahí sigue ¡Ay! 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 Voy a perder aquí ¡Metatón! Piedad Metatón Flux Luces Cámara ¡Ya basta! ¿De verdad quieres que la humanidad perezca? ¿O es que crees tanto en ti mismo? ¡Ah! ¡Eso está! ¡Se pone complicado! ¡Está difícil! ¡No, no está difícil! ¡Está complicado! ¡Complicado! ¡No, difícil! ¡Eso está extraño! ¡Complicado! Ya, ya entendí eso Sí, ya entendí eso No, 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 no ¿Qué te pareces en el próximo episodio? Eh, empezamos el episodio ya cerca de él Va, va, va De donde nos quedamos, ¿ok? Va, ahí se lo cuidan, se lo lavan Y nos vemos ¡Bye! Muchas gracias por ver este video Si te gustó, no olvides darle like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales que están en la descripción Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto!